Yo le puedo responder a la señora que la vacuna contra la influenza es una vacuna estacional, llega todos los años y en promedio de llegada para nuestro país está en la primera semana de abril. El niño ha debido vacunarse el año pasado, las vacunas protegen hasta casi diciembre o enero del siguiente año. Pero hay que recordarle a todos los ciudadanos que las vacunas contra la influenza se debe colocar entre los meses de abril, mayo, junio. Apenas llegue a nuestro estado peruano hay que colocarse porque la cepa es distinta de un año para otro. Por eso pedirle a los padres que ya va a llegar la vacuna y estaremos a disposición en todo el territorio. Vamos a hablar en estos momentos con la directora de inmunizaciones del Ministerio de Salud, la licenciada Marielena Martínez. Señora Martínez, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida a Exitosa. Muy buenos días, muy buenos días a los oyentes de Exitosa y bueno, sí, efectivamente desde el Ministerio de Salud nosotros venimos fortaleciendo la vacunación como una herramienta importante en la salud pública. Sí, y dentro de este escenario que estamos viendo con los desastres naturales que se registran, señora Martínez, ¿cuáles son las vacunas que no necesariamente estén ligadas a una campaña de vacunación regular, pero que son necesarias en esos contextos de zozobra por el aspecto de la naturaleza? Como lluvias, desbordes, huaicos, ¿qué vacunas nos pueden proteger en esas condiciones? Es importante tu pregunta, Jesús. Nosotros ya hemos implementado el plan para estas zonas de desastre donde la gente tiene que estar protegida y las vacunas prioritarias que en estos momentos deben recibir son las vacunas contra el tétanos. Recordar que hay mucho acúmulo de ambiente contaminado y que este podría generar un problema de tétanos, así que las personas deben estar vacunados con la vacuna antitetánica. También se ha dispuesto de la vacuna de hepatitis B, así como la vacuna contra el neumococo, porque como muy bien se ha escuchado, vamos a tener problemas de lluvias, de problemas respiratorios, problemas de neumonía y la gente debe estar protegida contra el neumococo. Y la vacuna de influenza de este año, que está próxima a llegar a nuestro país y que también la estaríamos colocando en estas zonas prioritariamente. ¿Y cuáles son las condiciones que una persona debería cumplir para que pueda ser vacunada, por ejemplo, en el tema de neumococo? ¿A qué tipo de población específicamente está orientada esta vacuna? Bien, buena pregunta. Nosotros dentro del esquema nacional de vacunación tenemos la vacuna contra el neumococo para nuestros adultos mayores de 60 años, para los niños menores de 5 años, que son los grupos vulnerables, y además también para las personas que tienen algún tipo de comorbilidad. Quiere decir diabéticos, hipertensos, para ellos fundamentalmente está señalada la vacuna contra el neumococo. Y la influenza, de igual forma, para todas las personas que tienen comorbilidades. Y también sería importante a nuestros adultos mayores, que es el grupo que más se afecta. No nos olvidemos que también deben colocarse las vacunas de la COVID-19. Y para ellos, a partir de los seis meses hacia adelante, deben de recibir sus vacunas de acuerdo al esquema nacional de vacunación. ¿Qué pasa, señora Martínez, si una persona es asmática? ¿Necesita alguna vacuna específica de refuerzo si se encuentra en zona de desastre por el tema de la humedad del desborde que podría afectarle? ¿Alguna vacuna específica que podría mencionar, de la cual podría sí ser partícipe, si es que no cumple con las edades? Así es, Pedro. Es importante tu pregunta porque hoy vamos a tener un cambio de clima fuerte y que finalmente los que se afectan son las personas que tienen problemas respiratorios y entre ellos los pacientes con antecedentes de asma. Por lo tanto, ellos tienen que ser vacunados como una prioridad y para eso el gobierno tiene a disposición las vacunas. Las vacunas han salvado y siguen salvando millones de vidas. Lo hemos demostrado ahora en la pandemia. Mire, esta pandemia prácticamente en las olas que hemos tenido han sido mucho menores y gracias a la vacunación. Y en el transcurso de los años hemos visto que las vacunas han evitado muchas enfermedades. El Perú hace muchos años no tiene polio salvaje, hace 32 años, sarampión, difteria, pero todo ello tiene que ser aplicado a nuestros niños, a nuestros adultos, pero muy en especial a los que tienen algún tipo de enfermedad que se vuelven más vulnerables porque su sistema inmunológico se debilita. Claro, y si soy una persona con antecedentes de asma, ¿cómo puedo recibir la vacuna y qué tipo de vacuna voy a recibir? ¿A dónde voy? ¿Al centro de salud? Espero que vea la brigada de enfermeros, enfermeras por mi zona para que puedan hacer una inmunización general. ¿Cómo puedo actuar? Porque de repente no soy adulto mayor. Probablemente no tenga más de 60 años, sea joven, pero padezco esta enfermedad. Así es. Podemos llamar a la línea 113, que es la línea de InfoSalud, del Ministerio de Salud, que pone a disposición a los profesionales para poder guiar. Además, tenemos nuestros más de 8.000 establecimientos de salud que se garantiza la vacunación y además tenemos el encargo de nuestra Ministra de Salud para que también las brigadas de vacunación se puedan desplazar en todo el territorio peruano acercando la vacunación porque es la medida más importante. Quiero aprovechar, Pedro, de invitar que hemos emprendido la campaña en el Open Plaza el día de ayer, hoy, sábado, domingo. Estamos desde la 1 de la tarde hasta las 6 de la tarde en el Open Plaza de Angamos, en el de Atocongo, en el de San Miguel y en Huancayo. Más bien pedimos a las instituciones a seguir sumándose para que nosotros, como Ministerio de Salud, podamos trabajar y acercar la vacunación en todo el territorio peruano. Y la vacuna antitetánica, señora Martínez, licenciada, ¿uno puede acceder de manera libre o es que eso solamente está limitado para la población de niños? Porque, por ejemplo, en esa situación que hemos visto que muchas personas terminan perdiendo sus viviendas en zona de Huaycos, la gente tiene que cruzar, caminar por zonas destrozadas, arrasadas por la naturaleza. Y hay tanto peligro, tanto problema que puede encontrar en el suelo y que no está ante los ojos de todos por el nivel del agua. ¿Esta vacuna contra el tétano, la puedo tener, puedo acceder a ella de manera fácil? Sí, es importante tu pregunta. Sí pueden acceder de manera gratuita, cuando las vacunas se acercan al establecimiento de salud o cuando la brigada está casa por casa, también llevan las vacunas del esquema regular y dentro de ellas la vacuna antitetánica para los mayores y la vacuna pentavalente, que es una vacuna de cinco enfermedades que protege y dentro de ellas también es tétanos para nuestros menores. Por eso es importante decirle a los padres de familia que los niños deben completar su vacunación para estar protegidos. Y además los adolescentes, los adultos, los adultos mayores, todos. En realidad el esquema de país, Pedro, es un esquema muy importante, es uno de los mejores en la región. Contamos con todas las vacunas y recordarle a todos que las vacunas son muy seguras, son eficaces, son de calidad y el gobierno las pone a disposición de manera gratuita. Entonces pueden acercarse a los ocho mil establecimientos de salud porque garantizamos de las vacunas. Perfecto, pero ahora usted acaba de mencionar algo importante, completar el esquema de vacunación de los niños y las niñas. ¿Cómo estamos en ese sentido? ¿Cuál es el porcentaje que está alcanzando la vacunación en menores? O le cambio la pregunta, si se sabe en qué porcentaje disminuyó la vacunación en niños en todos estos años a consecuencia de la pandemia. Así es, muy buena pregunta te puedo decir, de que en estos años de pandemia hemos disminuido las coberturas de vacunación. Estábamos entre los años dos mil dieciocho, dos mil diecinueve, alcanzábamos promedios por encima del ochenta y cinco por ciento. En algunos hemos llegado al noventa. El Perú es uno de los mejores países que vacuna. Sin embargo, en el dos mil veinte y el dos mil veintiuno, las coberturas cayeron a sesenta, setenta por ciento. Y esa brecha hemos podido recuperar en el año dos mil veintidós. Estamos superando la cobertura del ochenta por ciento. Hemos terminado en el dos mil veintidós. Y esperamos en este año dos mil veintitrés, superar la cobertura del ochenta y cinco al noventa por ciento. Necesitamos que los chicos completen la vacunación y por eso les pedimos a los padres, a los cuidadores, a llevar a sus hijos. Es cierto, la vacuna después de aplicada genera un poco de dolor, molestia en la zona de aplicación, pero ante el riesgo de enfermar o de quedarte con una discapacidad de por vida o de fallecer, es mejor estar vacunado, Pedro. Por eso insto a los padres de familia a llevar a sus hijos a completar las vacunas, varias vacunas que el niño debe recibir en sus diferentes etapas de vida. ¿Y hay el stock suficiente de vacunas en el país? Por supuesto que sí. Sí, tenemos stock suficiente. Pueden recibir sus vacunas contra el rotavirus para evitar las diarreas producidas por el rotavirus, su vacuna contra el neumococo para evitar justamente estas enfermedades de neumonía que se nos avecinan en los tiempos de invierno. Además, la vacuna contra la pentavalente, que evita cinco enfermedades, la polio, los niños menores de cinco años deben recibir cinco dosis, papitos, y las vacunas contra el sarampión, la varicela, la rubiola, la paperas. Es decir, tenemos un esquema muy importante y decir a los padres de familia que las vacunas salvan vidas. Así que quedan cordialmente invitados a nuestros más de ocho mil establecimientos de salud para poder vacunarlos a sus hijos. Pero dentro del esquema de vacunación, ¿cuáles son las vacunas que menos están poniendo en esos tiempos? Entendiendo que hay una disminución dentro de esta estrategia de inmunización a menores de edad. Hablemos de los niños, licenciada Martínez. ¿Cuáles son las vacunas que menos están poniendo? ¿Y en qué grupo de edades, si es que existe la información precisa? Sí tenemos, Pedro. Las vacunas que menos se colocan los chicos son las vacunas contra el sarampión. Siendo el sarampión una enfermedad latente, el sarampión puede contagiar a 18 o a 20 niños. Ya hemos tenido en el año 2018 casos de sarampión en el país y logramos controlar el brote. Es la vacuna de varicela, que es una vacuna reciente que también ha llegado y hoy que también empezamos con la vacuna del virus de papiloma humano a los niños por primera vez en el país. Así que pedimos a los padres de familia que esta es una vacuna nueva. Y siempre es importante señalar que las vacunas cuando inician nuevo hay que promoverlas y hay que educar a la familia para poder comprender la importancia de la misma y que esta llegue al hombro de los chicos. ¿Y por qué no se pone la vacuna contra el sarampión? ¿Qué es lo que pasa? Entendiendo que contra la varicela es una vacuna nueva, como se nos menciona, pero dentro del esquema regular de vacunación está el tema de la vacuna contra el sarampión. ¿Por qué no se está poniendo la vacuna a los niños? Sí, lo que pasa es que hay papitos que olvidan el refuerzo. La vacuna contra el sarampión se coloca al año de edad, la primera dosis, y la segunda dosis se coloca al año y seis meses. Conforme van creciendo los niños, a veces los papitos, olvidamos el esquema de vacunación y nosotros como Ministerio de Salud a veces tenemos que hacer el seguimiento, el llamado o las campañas que se suelen realizar. Entonces, quiero pedir a los padres de familia que con una sola dosis no es suficiente. Hay algunas de las vacunas que deben recibir hasta dos, tres o cuatro dosis para reforzar su sistema inmunológico y alcanzar la eficacia, quiere decir, alcanzar la protección, de tal modo de que estos niños queden protegidos, queden a salvo de estas graves enfermedades. Ahora, licenciada, nos escribe una seguidora de Exitosa respecto al tema de las vacunas contra la influenza. Nos menciona que el pasado 16 de febrero fue una posta a un centro de salud en San Martín de Porres y le dijeron que no tenían vacuna contra influenza para bebés. Yo le puedo responder a la señora que la vacuna contra la influenza es una vacuna estacional, llega todos los años y en promedio de llegada para nuestro país está en la primera semana de abril. El niño ha debido vacunarse el año pasado, las vacunas protegen hasta casi diciembre o enero del siguiente año. Pero hay que recordarle a todos los ciudadanos que las vacunas contra la influenza se debe colocar entre los meses de abril, mayo, junio. Apenas llegue a nuestro estado peruano hay que colocarse porque la cepa es distinta de un año para otro. Por eso pedirle a los padres que ya va a llegar la vacuna y estaremos a disposición en todo el territorio peruano. en estos momentos una vacuna por decirlo de forma coloquial actualizada contra la influenza no hay. Recién llegará la primera semana de abril. Así es, efectivamente y lo que ha protegido es las vacunas que el año pasado fueron las del 2022 donde la cobertura de la vacunación fue muy alta de más del 80% en los niños y en los adultos llegamos a superar el 70%. Entonces hay una inmunidad de rebaño para este grupo pero ya casi para los meses de marzo y abril va acabando por eso es que llega el nuevo lote y empezamos nuevamente la campaña para inmunizar y proteger a la población. Entonces reiterando en el tema de la vacuna contra la influenza si alguien va en estos momentos al centro de salud a buscar la vacuna le van a decir que no hay porque probablemente está llegando o lo que se tiene corresponde a la cepa anterior porque eso sí sé que cada año se actualiza la vacuna según la cepa del virus de la influenza. ¡Exitosa! Por supuesto Pedro es así como menciona se va actualizando la cepa y por eso pedir a los padres de familia pero quiero recordarle que también tienen que colocar a los chicos la vacuna contra el neumococo esta también evita problemas de neumonía problema de meningitis problema de otitis media y los problemas respiratorios que se asocian mucho siempre a alguna enfermedad respiratoria por eso les pedimos a los padres a no bajar la guardia hay que colocarse la vacuna de la COVID-19 porque también tenemos todavía niños que no han completado su vacunación contra la COVID-19 Perfecto Licenciana Martínez muchas gracias por la comunicación alcanzada Muchas gracias Pedro buenos días gracias